En el día de ayer la Secretaría de Cultura del municipio presentó el gran plan para las vacaciones de invierno con el tríptico de la infancia y con los espacios públicos y abiertos que tiene esta propuesta de vacaciones de invierno. Va a pasar de todo, más de 350 actividades, 40 barrios, plazas, distritos, desde Nuevo Alverde a Puente Gallego cada vecino y cada vecina de la ciudad va a tener la posibilidad de disfrutar de las vacaciones de invierno. Eso para nosotros es mucho más que la presentación de una agenda, es una decisión política de la Municipalidad de Rosario de acercar la cultura y que no importa en qué barrio viva o en qué condiciones se encuentre cada chico, pueda disfrutar de lo público. Para en este año, que aún es más necesario, la ciudad se pueble de actividades y estas son de carácter gratuito, muchas, así que los invito a todos a ver la agenda porque van a encontrar algo muy cerquita de su casa para disfrutar. Hola, soy Romina Parisi de Las Vecinas del Pasaje, una adaptación de un cuento de Elsa Bornemann. Bien, invitamos a verla el viernes 12 de julio a la Comedia, a las 16 horas, dentro del marco de muchísimas actividades que se van a desarrollar en las vacaciones. Hola, ¿qué tal? Irene Ortín, de la compañía Circo Lumière. Vamos a formar parte del gran plan de vacaciones de invierno. Vamos a estar el lunes 8 de julio en la Plaza de las Infancias, frente al Distrito Este, en Presidente Perón, al 4500. Vamos a estar el 16 de julio en la Plaza Libertad, en la calle Mitre y Pasco. Y el 17 de julio en el noroeste, en la Plaza de Empalme y Graneros, dentro de otras actividades que funcionan ahí mismo, también con nuestro espectáculo. Y el gobierno de la provincia de Santa Fe también dio a conocer su propuesta para estas vacaciones, música, juegos, kermés, muestras, danza y otras iniciativas. Por ejemplo, en el Molino, Fábrica Cultural, Tiempo de Jugar, es el lema de esta mega propuesta para ser disfrutada en familia y con amigos, donde va a haber actividades en los 19 departamentos, por supuesto en distintas localidades, una agenda que está al alcance de todos a través de santafecultura.gob.ar, en las redes sociales. Es Tiempo de Jugar para la Infancia, para la Familia y esta fue la presentación. La ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, que son las que tienen más espacios culturales propios del Ministerio de Cultura, van a tener epicentro tanto en la Plataforma Labardén como en la Plaza Cívica, en la Sede Política de Gobernación en Rosario, y en la Casa de la Cultura, y en Los Aleros, y en La Redonda, y en El Molino, y en la Esquina Ascendida, en la ciudad de Santa Fe. En 19 localidades, una por cada departamento de la provincia, que vamos a estar realizando una serie de actividades que consisten en talleres, teatro, circo y espectáculos de magia de primer nivel. Mucha actividad que va a estar complementada también con festivales de música para toda la familia, para que la cultura esté al alcance de todos los sectores sociales y que los chicos puedan pasar unas vacaciones muy, muy entretenidas, divertidas y en compañía de sus padres, porque el objetivo es justamente que las vacaciones sean la excusa perfecta para el reencuentro de la familia. El Museo de la Ciudad de Rosario, el Museo Olímpico del Deporte, va a poner en escena durante las vacaciones de invierno el Espacio Messi. Al alcance de todos, en el Museo del Deporte, con entrada libre y gratuita, un escenario realmente muy impactante con tecnología de último nivel para conocer más sobre la vida y obra del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en el Museo del Deporte. Y las vacaciones de julio también.